En su paso por Florida como huracán de categoría 4, Ian dejó 2,4 millones de hogares y negocios sin electricidad. Se esperan fuertes vientos y lluvias torrenciales en otros estados. Y el presidente Joe Biden alertó que podría ser el más mortífero en la historia del Estado. Nuevos ataques rusos con misiles dejaron varios muertos en las ciudades ucranianas de Dnipro y Mikolaiv. Entre tanto, Vladimir Putin anunció que mañana firmará la anexión de los territorios ucranianos sometidos a referendos de adhesión y que se subsanarán los errores de la movilización parcial que fue criticada hoy por Zelensky. Los brasileños eligen a su nuevo presidente este domingo 2 de octubre y en France 24 les hemos preparado una serie de reportajes especiales para contextualizar estos comicios. Hoy hablamos de los votos de los jóvenes y de los evangélicos que son cruciales para estas elecciones. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Si Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos esta emisión con la actualización de Ian, ahora degradado a tormenta tropical pero que azotó Florida como uno de los huracanes más poderosos que llega a Estados Unidos en los últimos años. En su camino dejó graves inundaciones y daños millonarios. En Orlando, ya como tormenta tropical, Ian dejó niveles históricos de lluvia, lo que obligó a que los servicios de emergencia tuvieran que trasladar en botes a algunos residentes. El Centro Nacional de Huracanes Estadounidense aún mantiene su alerta y se esperan fuertes vientos, lluvias torrenciales y manejadas ciclónicas en otros estados. El presidente Joe Biden advirtió sobre la gravedad de la situación. Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. Aprobé la solicitud más reciente del gobernador para una declaración acelerada de desastre mayor. Esto significa que el gobierno federal cubrirá el 100% del costo de limpiar los escombros y todos los costos que el Estado tiene que hacer, en los que tiene que participar y expandirse para salvar vidas. Y en noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, las autoridades de la región ucraniana de Dnipro-Petrox denunciaron un nuevo ataque ruso con misiles. Estos habrían alcanzado la ciudad de Dnipro, dejando cuatro muertos y cinco heridos en zonas civiles de la urbe. En la ciudad de Mikolaiv, otro misil dejó tres fallecidos. Todo ello el mismo día en que Vladimir Putin confirmó que mañana firmará los tratados de anexión de los territorios ucranianos sometidos a referendos de anexión, que siguen generando polémica y rechazo en parte de la comunidad internacional. Hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a criticarlos. La posición de las Naciones Unidas es inequívoca. Estamos totalmente comprometidos con la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU. Quiero señalar que los llamados referéndums en las regiones ocupadas se llevaron a cabo durante un conflicto armado activo en áreas bajo ocupación rusa y fuera del marco legal y constitucional de Ucrania. No pueden llamarse la expresión genuina de la voluntad popular. Cualquier decisión de Rusia de seguir adelante pondrá en peligro aún más las perspectivas de paz. También este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó durante una reunión del Consejo de Seguridad de su país que se deben corregir los errores cometidos durante la movilización militar parcial de 300.000 reservistas a combatir en Ucrania. Los errores deben corregirse y no se pueden cometer en el futuro. Se trata de aquellos ciudadanos que califican para el aplazamiento, por ejemplo, padres que tienen muchos hijos o personas que padecen enfermedades crónicas o aquellos que no pueden ser reclutados por su mayoría de edad. Es necesario investigar cada caso como este por separado. Si el error se ha cometido, repito que se debe corregir y devolver a casa a los que habían sido reclutados sin razón. Precisamente una de las consecuencias de esta movilización ha sido la huida de ciudadanos rusos a países limítrofes. Sobre este tema se pronunció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Durante la primera semana de movilización criminal ya han huido de Rusia más hombres de los que las autoridades rusas planeaban oficialmente enviar a la guerra. ¿Y cómo reacciona el Kremlin ante esto? Está enviando a los militares a la frontera rusa contra los mismos ciudadanos de Rusia. Esto es una vergüenza. Y las mentiras con algunos pseudo-referéndums, con algunas confesiones y anexiones terminarán en una vergüenza aún mayor para Rusia. Y la Guardia Costera de Suecia detectó una cuarta fuga de gas en el gasoducto ruso Nord Stream en el Mar Báltico. Tanto las autoridades alemanas como las suecas y las danesas mantienen su teoría de que esto se trata de un sabotaje cuyo origen está siendo investigado. Por su parte, la OTAN aseguró que responderá unida y con determinación a ataques deliberados contra infraestructuras críticas de los aliados. Además, las autoridades medioambientales alemanas alertan de los daños que las fugas de metano pueden causar al ecosistema. Comenzó en La Haya el juicio contra Felicien Kabuga, 28 años después de su papel vital en el genocidio de Ruanda de 1994. El tribunal busca responsabilizar a Kabuga por su contribución intencional al genocidio contra 800.000 personas de la etnia Tutsi. El empresario ruandés de 87 años es acusado de adquisición y distribución de armas, también de crear y dirigir la radiotelevisión libre de Mil Colín, emisora que fomentó el odio y la violencia contra los Tutsi. Entre tanto, en Ruanda aún perduran las huellas de la masacre. Epafrodit Nyirindongo sobrevivió al genocidio Tutsi. En 1994, sus dos hermanos fueron asesinados en este barrio de la capital ruandesa. Estaban matando a la gente aquí donde yo estoy. Había cadáveres por todas partes y los tiraban en la cuneta o en una fosa común. Los habitantes del barrio de Mujima siguen viviendo a la sombra de este edificio, construido por Felicien Kabuga, acusado por la justicia internacional de financiar las masacres. En aquella época, Epafrodit vivía cerca del edificio. Escapó de las milicias Hutus, que masacraron a los Tutsis. Tras el genocidio, se unió a Ibuka, una organización de supervivientes apoyada por el gobierno. Ese edificio de ahí era la casa de Felicien Kabuga. Albergaba una base del antiguo partido en el poder, el MRND. Los milicianos del barrio venían a coger sus armas aquí, venían del norte del país. Salieron de la casa cuando se les ordenó ir a matar. Tras más de 20 años huido, Felicien Kabuga fue detenido en Francia en 2020. Un tribunal especializado le acusa también de financiar Radio de Milcolín, que alentaba la masacre. Había muchos mensajes que decían que los Tutsis son enemigos del país, que hay que matarlos. Así se convenció a muchos extremistas de que había que matar. Por sus responsabilidades en los medios de comunicación extremistas, Kabuga será juzgado por incitación a cometer genocidio. Ruanda emitió más de 40 órdenes de detención internacional contra presuntos genocidas residentes en Francia. Todavía están pendientes, según las autoridades ruandesas, para las que el juicio de Felicien Kabuga es un asunto urgente. El tiempo pasa y la gente envejece. Los organizadores murieron y no nos enteramos hasta 10 o 15 años después. Y nunca fueron a juicio. Eso es malo para la historia del país y para las víctimas. Pero Kabuga ya se ha declarado no culpable. Sus abogados han pedido que se suspenda el juicio, debido a su mal estado de salud. Vamos hasta Irán, donde el presidente Ebrahim Raisi condenó el caos tras las protestas encabezadas por mujeres tras la muerte de Max Amini, de 22 años. La joven murió mientras estaba bajo la custodia de la Policía de la Moral de la República Islámica. Los que participaron en los disturbios deben ser tratados con firmeza, dijo el presidente ultraconservador, acusando a Estados Unidos de avivar los disturbios. Más en el siguiente informe. Filmado discretamente desde un vehículo, la policía antidisturbios, armada y con ropa protectora, se despliega en las calles de Yad, en el centro de Irán. Aquí no se toleran las manifestaciones, pero desde el 16 de septiembre, las mujeres son las protagonistas de protestas antigubernamentales, en las que denuncian no solo la muerte de Max Amini, sino también la estructura conservadora de Irán. Esto, cuando el presidente ultraconservador del país condenó las manifestaciones el miércoles. La seguridad de las personas es la línea roja de la República Islámica de Irán y nadie puede violar la ley y provocar el caos. Irán llevó a cabo el miércoles mortíferos ataques transfronterizos en el norte de Irak, dirigidos a las sedes de tres partidos de la oposición kurda iraní, que apoyan las manifestaciones en curso dentro de Irán. Como saben, las protestas que se iniciaron en Irán proceden del Kurdistán, o en el Kurdistán, donde cobraron impulso y luego se extendieron por todo Irán, y por eso consideran que nosotros y los partidos kurdos estamos detrás de estas protestas. El partido democrático kurdo de Irán confirmó la muerte de dos de sus miembros y se informó de que decenas de personas habían muerto o resultado heridas en los ataques, según el Ministerio de Sanidad de la región del Kurdistán. Washington condenó los ataques, calificándolos de ataque descarado a la soberanía de Irak. Y en Francia varios sectores de trabajadores salieron a las calles para pedir mejoras en su situación laboral en forma de aumento salarial y buenas condiciones para pensionarse, todo en medio de un descontento generalizado por el aumento del costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo. Alba Santana nos amplía. Aumentos salarial mínimos sociales. Con reivindicaciones como esta, los trabajadores de Francia salieron a las calles para pedir dos cosas en concreto, una subida salarial y mejores condiciones en las pensiones. Cuando los precios suben, los salarios bajos disminuyen aún más y los problemas de poder adquisitivo se agudizan. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para más familias en Francia. Eso es lo que hay que solucionar. Los paros han sido convocados por algunos sindicatos franceses, tras meses de huelgas en sectores como el transporte y la educación, y el de la energía, que está en huelga en paralelo a las marchas, algo que ha preocupado al gobierno tras el recorte en la producción de energía nuclear, en medio de la crisis de abastecimiento en toda Europa. Queremos que la energía, la electricidad y el gas dejen de estar en manos de los accionistas, porque creemos que es una necesidad básica para que cualquier ciudadano pueda calentar su casa y utilizar la electricidad a un precio razonable. Ahora, en medio del aumento de la inflación y del costo de vida, el gobierno de Macron pretende aumentar la edad legal para jubilarse, una medida que enfrenta una gran oposición y que incrementaría el malestar social. No obstante, el presidente ya ha insinuado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si su reforma de pensiones no sale adelante. Y este domingo, precisamente Brasil tiene elecciones para elegir presidente, renueva también un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y elige varios gobernadores. Por eso, en France 24 hemos preparado una serie de reportajes especiales para aportarles contexto. Hoy hablamos del voto de los evangélicos y de los jóvenes, que pueden ser decisivos. El informe es de nuestros corresponsales en Río de Janeiro. En Brasil, el 31% de la población se declara evangélica, cerca de 70 millones de personas. La mitad apoya al presidente Bolsonaro. El candidato de la izquierda necesita conquistar a este colectivo para ganar. Es el objetivo de este acto electoral en Río de Janeiro. Nunca hubo en la historia de Brasil un presidente que trató la religión y las iglesias con la democracia con la que yo cuide a este país. Jacqueline es profesora y evangélica. En 2018 votó a Bolsonaro, pero este año va a dar su preferencia a Lula. Yo creo que si vuelve Lula va a haber mejoras en el área de educación. Va a ayudar a los pobres, principalmente en la perisferia de Río de Janeiro, donde yo vivo, y va a volver a generar empleos. Aonde yo moro y va a volver a generar empleos. Una campaña de noticias falsas acusó a Lula de querer encerrar las iglesias evangélicas en caso de victoria. Este candidato lucha por demostrar lo contrario. Sabe que el 54% de las mujeres rechazan a Bolsonaro. El voto de las evangélicas es crucial. El voto joven es otro factor clave en estas elecciones. Más de un millón de jóvenes de 16 a 18 años, como Rayani, acudirán por primera vez a las urnas. Cuando me enteré de que podía sacar mi título de electora, le dije a mi padre que quería hacerlo. Aunque yo represente solo el 1% de la población, es muy importante. En Brasil, antes de los 18 años, el voto no es obligatorio. Aún así, Rayani no quiso perder la oportunidad de escoger a Bolsonaro. Ella tiene su propia opinión política. Yo no la influencié. Ella es de derecha. Hace cuatro años, unos 42 millones de brasileños se abstuvieron, votaron nulo o en blanco. Para esta politóloga, la corrupción fue la razón principal. La alta competitividad de este pleito está haciendo que las personas se envuelvan directamente con las dos candidaturas, un fenómeno que no se ve desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que el fenómeno de la abstención va a caer este año. Esta analista cree que una mayor participación política puede beneficiar a la izquierda. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan conectados.